Auspicia, Municipalidad de Coronel Dorrego y Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. El Parador Rocos abrió sus puertas para atenderlo como usted se merece en Marisol. Es un proyecto familiar, dispuesto a cuidar cada detalle y ofrecerle lo mejor para que se sienta cómodo y pase un día diferente. Jugos, licuados, ensalada de frutas, gaseosas y una amplia carta para un buen menú. El Parador Rocos de Carina Cordido los espera en San Juan y la costa del balneario Marisol. Fábrica de Alfajores y Cafetería Playa Marisol. Café, té, tortas, postres, masitas, pastelitos, medialunas, sándwich de miga, empanadas, milanesas, pastas y recordá que regresás de tus vacaciones con el mejor presente, Alfajores Artesanales Playa Marisol. Nos encontrás en Héroes de Malvinas, entre Santa Fe y Tucumán. Además estamos en Instagram como Alfajores Playa Marisol, el lugar en Marisol para que tus vacaciones sean completas. Punto Pesca está en Balneario Marisol, artículos de pesca y camping, venta de carnadas. Estamos abiertos todo el año al servicio del pescador. Nos podés visitar en calle Brasil, entre Tucumán y Santa Fe. Punto Pesca te desea las mejores vacaciones en la villa. Casa Maralí está en Héroes de Malvinas 160, en la villa balnearia de Marisol. Todo en artículos comestibles y toda la experiencia para una buena pesca. Una trayectoria al servicio del turista de Marisol. Casa Maralí, te acompaña en estas vacaciones. Teléfono 2983-49-5912. Para pasar tus mejores vacaciones, te espera en Paraguay, esquina San Juan, Mercado Superfull, de Daniel Belusi. Todo en comestibles, carnicería y el mejor precio para tu compra de todos los días. Te esperamos en Balneario Marisol con un Mercado Superfull. En Marisol, la mejor pizza te llama. Lo normal es que la gente cuando quiere pizza, la pida. Pero, ¿y si es la pizza la que quiere a la mejor gente? No lo dudes, la mejor está en Sol de Mar, esquina Tucumán y Rosario. También, contamos con carta de menú, atención familiar. Ah, y no te vayas de la villa sin probar la exquisita papa al horno saborizada. Pizzería Sol de Mar, te dice, felices vacaciones. Antes de llegar a Marisol, te espera en Oriente Autoservicio Maciel. Verdulería, panificación, lácteos, hielo, carnes de primera, artículos de limpieza y mucho más. Pasá por Autoservicio Maciel y empezá a disfrutar de tus vacaciones. Nos encontrás en Sarmiento 779 de Oriente. Ahora Marisol llegó. Botiquín farmacéutico Magoya. Beneficiate con los mejores productos en todas nuestras secciones. Salud, bebés, belleza, cuidado personal. Estamos en calle Uruguay entre Tucumán y Santa Fe. Naturalmente, Marisol, te esperamos. Entrás a Marisol por calle Tucumán entre Paraguay y Brasil y te encontrás con la chacha, roticería y asador. Pizzas, empanadas y toda la variedad que tiene que tener una roticería completa. Y lo tentador, asado al asador a la vista. ¿Te vas a ir de la villa sin probarlo? Guillermo y familia te espera y te desea las mejores vacaciones en Marisol. Tomamos pedidos. Comunicate al 2284-614196. Ahora en San Juan 190 te espera Mitos, restaurante espectáculos de María Elena Gamboa. Comedor, cena show, karaoke, tragos y el lugar para pasar un buen momento. Búscanos en Instagram como mitos14, whatsapp 2983-555-848. Camping es aire puro. Salud y libertad para toda la familia. Para eso en la villa te espera. Camping, club de pesca Marisol. Dormís con baño privado y el mejor lugar para acampar. Anexamos El Bodegón, comedor-restaurant totalmente artesanal. Estamos en Héroes de Malvinas, entre Santa Fe y 18. Atendido por Estela y Guillermo, quienes les dicen felices vacaciones. En calle Santa Fe y Paraguay te espera Mercadito Los Amigos de Sandra Muñiz. El mercadito que tiene todo para que disfrutes de tus vacaciones. Artículos comestibles, panificación, hielo, carbón y todo lo que necesitas para no salir de la villa. Mercadito Los Amigos te dice Bienvenidos a Marisol. Teléfono 2983-49-5937 o whatsapp 2983-4603-48. Cuidamos su salud con productos muy confiables. Tres chinos, tres chinos, para lo que haya que limpiar. ¿Tenés pensado construir en Marisol? No dejes de consultar a Immanuel Cousinio, maestro mayor de obras. Matrícula T47-366. Diseño y ejecución de trabajos, interiores y exteriores. Proyectos, cálculos, dirección. ImmanuelCousinio, arroba gmail.com, whatsapp 2983-647536. Immanuel Cousinio, una buena opción para construir el Marisol. Lo bueno de Marisol es despertarte en la villa rodeado de pura naturaleza y pasar por la Casa de la Medialuna. Pan, grisines, bizcochos, masitas secas y de confitería, facturas y las incomparables Medialuna. Nos encontrás en Tucumán, Uruguay, Panadería, la Casa de la Medialuna. Te espera en Marisol, también con sus mejores artesanales. Jornada de playa aquí en Marisol y no es para menos. La gente lo quiere disfrutar, cada uno a su manera y de la forma que pueda. Los vamos a saludar, perdón chicos, simplemente consultarles su nombre y de dónde venís. Buenos días, ¿cómo andas? Hola, buen día. Te pregunto, ¿tu nombre? Valeria. ¿De dónde son? De Quilmes. ¿De Quilmes? Preguntarte simplemente cómo llegás aquí a Marisol. Por referencias. ¿Y recomendable? Sí, re lindo. ¿Fue lo que más te gustó? Hasta ahora la playa. ¿La playa lo que más disfrutaron hasta ahora? Sí, sí. Recién llegamos, así que sí. Recién llegadito, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Por ahí lo extenso de la misma, el mar. Es decir, tus primeras apreciaciones precisamente a tu llegada y bueno, con lo que te encontraste. Sí, sí, la extensión de la playa. Son muy grandes. Bueno, así que decías, recomendable. Para la gente que se quiera acercar, lo puede ser. Totalmente. Chicos, que sigan disfrutando. Gracias. Bueno, hay la gente también que cada uno y es respetado, ¿no? Es decir, cada uno a su manera. Por ahí a lo mejor no quieren prestarse mucho al diálogo. Pero bueno, siempre es muy atento, muy cordial la gente que quiere participar también dentro de lo que es nuestro trabajo. Joder, así que, bueno, respetuoso, como siempre decimos. Seguimos trabajando aquí en la playa de Marisol. Bueno, las chicas que están también, los juegos de playa, ¿no? En este caso, como la tradicional, la paleta. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tranquila, sí? Sí, por suerte sí. Llegamos hace un rato, sí. Tranqui. ¿Disfrutando de lo que es el día y aprovecharlo? Sí, más vale, porque si no después más tarde, ayer que vinimos estaba muy ventoso y era imposible meterte. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. ¿Rocío, dónde sos? De Buenos Aires. Bueno, ¿la chica que te acompaña, hermana? También, mi mejor amiga. Tu mejor amiga. Bueno, ¿la trajiste vos o ya te trajo vos? No, ella me trajo a mí. Bueno, ¿el primer año? Sí, es la primera vez que nos venimos juntas. Pero aquí a Marisol, digo. Ah, sí, es la primera vez que venimos, sí, 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 también. ¿Y qué te ha parecido? Lindo, es bastante tranquilo. Y tipo, lo banco fuerte, sobre todo, que es súper tranquilo. Nosotros donde venimos es tipo auto, todo eso. Así que para relajar está perfecto, está muy lindo. Bueno, ¿qué haces allí donde residí? ¿Qué hago? Estudio, ¿no? No, no, más que eso. Bueno, estoy esperando a que empiece la facultad, todo eso. Así que nada. ¿Qué carrera estás haciendo? Medicina. ¿Y cómo vamos? Bien, espero que por suerte, estoy esperando a... Bueno, no me acuerdo a que abran y bueno, se empiece todo de vuelta. Bueno, ¿por muchos días? Eh, más o menos. No, creo que no. ¿No hay día de regreso? Eh, una semana tal vez, más o menos. Bueno, lo importante es que la estás pasando bien. Sí, por suerte, sí. Bueno, te agradezco y bueno, te dejo que siga. ¿Cómo va el partido? ¿Vas ganando? ¿Vas perdiendo? No, perdimos la cuenta porque se nos va la pelota. Lo importante es pasarla bien, gracias. Listo, no, gracias a vos. Bueno, a las chicas que siguen jugando, a la paleta. Entonces aquí ya no quedó muy conforme, eh. Está medio enojado porque me parece que iba abajo en el marcador, eh. Por eso no quería, tal vez que le... O al revés, capaz que iba ganando, no quiere que le detengan mucho el partido. Bueno, las playas de Marisol quedan para esto también, ¿no? Para que la gente pueda emplear, eh, ciertos, sus condiciones. Sea de fútbol, como vemos, sea de paleta, sea de tejo. Pero bueno, el asunto es pasarla bien. Ahí sentíamos el silbato de los guardavidas. Seguramente, en cuanto a prevención, eh, tenemos que destacar eso, el trabajo que hacen aquí, en la costa de Marisol, de esta playa, de esta extensa playa que tenemos nosotros ubicada aquí en Coronel Dorrego, eh. Y, bueno, cada uno a su manera, ante el silbato, la gente por ahí prestando un poco de atención, tal vez, haciéndole marcar, eh, allí donde se está reuniendo un montón de gente, más que nada que tengan cuidado. Los guardavidas no hablaban más de una oportunidad, el tema de los canales. Hoy vemos un mar totalmente planchado, eh, pero también lo habíamos escuchado a Bernardo o a Chino, que son los guardavidas, que nos hablaban de ese respeto, no miedo, pero respeto que hay que tenerle al mar, eh. Pero bueno, ya están trabajando ellos allí en aquel sector, para, bueno, tranquilizar principalmente a toda la... lo que es la familia, eh, ya han llegado al rescate, ya también, esto es parte que tomo en vivo, dame pelota a producción, eh. Y, bueno, seguimos nosotros, lo vamos a saludar aquí al señor, le vamos a pedir un minutito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Nombre? Daniel. Bueno, Daniel, ¿de dónde viene? De Córdoba, capital. Bueno, de Córdoba y mirando atentamente, estábamos observando precisamente un rescate, ¿no? Y, bueno, esto habla de la importancia del trabajo de los guardavidas. Por ahí decimos, y hacemos mucho hincapié, al mar no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Respeto, exactamente. Siempre hay que hacer uso de lo que uno pueda, con el sumo cuidado, sobre todo algo tan peligroso como es el mar, que por momentos cambia el viento, o no sabemos qué profundidad tiene a pocos metros de la costa, ¿no? Y, bueno, y hoy en un mar tentador para meterse, ¿no? Hoy sí, hoy está muy lindo, la verdad que Marisola estos días nos ha brindado un montón de días muy lindos. Ayer un poco de viento, pero en general tuvimos casi 8 o 10 días muy lindos. Muy, muy lindos. Y cada uno a su manera, digamos, de pasar la vía en una jornada como la de hoy, como puede ser la lectura, como puede ser, lo estoy viendo, con un crucigrama. Sí, tratamos un poco de agilizar la mente, un poco, ya que estamos demasiado distraídos, distendidos, y entonces estamos tratando de retomar un poco lo que es la cultura, un poco lo que es la memoria y todo esto. Bueno, y tal vez en el caso de ustedes, buscando otra opción, ¿no? Es decir, no digo cansado, pero sí zambedores, de que toda la parte serrana, etcétera, etcétera, buscar un poco el mar. Sí, nosotros en general, siempre como tenemos montañas todo el año y ríos, venimos en el verano, unos 10, 15 días, vamos al mar. O vamos a montarmoso, hemos venido acá varias veces, que para nosotros ha sido siempre muy lindo. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué me puede decir de este Marisol? Bueno, Marisol ha crecido mucho, porque hemos venido en otras oportunidades, no a estar, pero sí de paso. Y la verdad que se ha notado esta última temporada, que hay mucha gente, muy mucha gente. La playa, a pesar de que es bastante larga, hay muchísima gente. Prácticamente, te diría que si los agrupamos, hay casi la misma cantidad de gente que en Montahermoso a veces. Cuando Montahermoso no es una temporada tan alta, pero hay muchísima gente, muchísima gente, más de lo habitual. Bueno, y el tema del almuerzo es relativo, digamos. Cuando hay playa hay que aprovecharla, aquí no hay horario, lo mismo almorzamos a las 15 horas, a las 11, en ese sentido, para eso son vacaciones. Sí, disfrutamos en general, solemos comer acá en los localcitos que hay arriba. Y si no, alguna fruta o algo para no desperdiciar el día, si el día lo permite. Bueno, le agradezco la atención. Perdone que lo interrumpí, ya veo que le hice perder la memoria y no encontramos la palabra ahora. Pero bueno, siempre es lindo charlar con la gente, que en definitiva para nosotros siguen siendo los grandes protagonistas. Así que, nada, bienvenido nuevamente a Marisol, a la villa y que disfrute de sus vacaciones. Muchas gracias, muy amable. Vamos a volver. Muy bien, la gente cordobesa también que se acerca aquí a Marisol a disfrutar de sus merecidas vacaciones. Vamos a charlar con el gaucho, Bernabé. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Bueno, me imagino que le habrán entendido, ¿no? ¿De quién sos hincha? También, bueno, de boca dijo que era hincha, ¿no? ¿Con quién andás con mamá, papá? Bueno, ¿y con quién más? Bueno. Y ya. Ah, ¿y te bañaste, che? ¿Te bañaste? ¿Sí? ¿Te metiste dentro del agua? ¿Sí? ¿Y te gusta el agua? ¿Te gusta el agua? Bueno, hermoso, ¿no? Bueno, qué gauchito, bueno, él está también, a ver, vamos a charlar. Estuvo muy bien, a ver si son tan mediáticos como él, porque realmente fue bárbaro, ¿no? ¿Qué tal, cómo le va? Buen día. Buen día, bien. ¿Cómo es su nombre? Alicia. Alicia, ¿de dónde son? De Rafael a Santa Fe. Bueno, de Rafael a Santa Fe, aquí a Marisol, ¿por recomendación de alguien? Sí, de una gente que vino, de unos parientes. ¿Y qué le tiene que decir a sus parientes? ¿Gracias? Sí, muy lindo el lugar, hermoso, sin palabras, sí, muy lindo. ¿Es recomendable? Sí, 100%. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Las playas, las playas, el lugar, es hermoso. Bueno, ¿y disfrutándolo en familia? Sí, sí, con la familia venimos. ¿Cómo está compuesta? Mi esposo, mis dos hijas y mi nieto. Bueno, el nieto es muy charlatán. Sí, sí. Hermosa, vamos. Así que, bueno, ¿la temperatura del agua tuvo la posibilidad de bañarse así? Sí, 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 es muy linda, el agua es cálida, sí, no es fría como en otros lugares que hemos ido. Muy linda, sí, la verdad. Está tratando de aprovechar el día, ¿no? La jornada que hoy está para aprovecharla desde el principio al final. Sí, hoy es hermoso. O sea, ayer hubo un poco de viento y nos fuimos, pero hoy está espléndido. Bueno, y a ver si tiene que recomendarle a la gente, ¿qué le dice? ¿Por qué tiene que venir a Marisola? Por la paz que hay, la tranquilidad, un lugar muy tranquilo y muy lindo, aparte de la playa. El agua cálida, no sé. Bueno, que siga disfrutando, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, la gente también que pasa por Dame Pelota Producciones, como este chiquilín, que tenía muchas ganas de hablar, y después la abuela, que fue la que completó la nota. Bueno, siguiendo aquí en la playa de Marisola, a través de nuestro trabajo, Dame Pelota Producciones, charlando con la gente, el turista, aquel que es protagonista dentro de lo que es esta temporada. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Germán de la Plata. Germán de la Plata, llegás aquí a Marisola, bueno, se te ve muy bien, observando, tranquilo, aprovechando, disfrutando de lo que es la jornada. Así es, sí, es todo un descubrimiento, no conocía esto, o sea, sabía, o de chico vivía en Bahía Blanca, entonces Sierra y Montehermoso, y bueno, encontrar esto es la paz. ¿Cómo lo descubriste? Mirá, uno de mis primos y conocidos de gente de Bahía nos habló de esto, y bueno, aquí estamos. Bueno, conocedor, digamos, precisamente de lo que es la costa, uno habla de Bahía, la Pehuenco, Montehermoso, pero... Claro, sí, lo más conocido, pero bueno, ya para este lado, digamos, somos Reta, Claromecó, lo más conocido, pero esto no, siempre pasábamos de largo. Y este año, bueno, pasamos las fiestas, fin de año, en Bahía Blanca, y bueno, vamos a ver esto cómo es, y es maravilloso. No vuelvo más allá a San Clemente. ¿Con qué te encontraste acá? Porque a ver, una cosa siempre lo que decimos, ¿no? Una cosa por ahí, está bien hoy el tema de las redes sociales, está mucho más abierto, observás bien, es decir, llegás al lugar ya conocedor de lo que es, ¿no? Pero después uno se hace imágenes y imágenes, ¿no? La tuya, ¿cuál fue? ¿Para mejor? Para mí esto, maravilloso, encontrar a los chicos jugando a la pelota y andando en bicicleta en la calle. O sea, de donde yo vengo, ya esto no existe. Viste, estás así, ponés la llave, mirando para atrás, para un lado, escuchando a ver si viene una moto, si te van a robar o no. Y bueno, y acá venís, dejás la puerta abierta, me voy, dejo todo en la sombrilla, me vengo a almorzar y nadie me va a tocar nada. O sea, esto es impagable, ¿no? En la Argentina y en la provincia que estamos viviendo hoy, esto no tiene precio. Pero bueno, acostúmbrate que tenés que volver después. Obvio, obvio, sí, 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 cada 15 días. ¿Qué me podés decir de lo que es la villa, por ejemplo? A ver, y te hago este comentario respecto a lo que uno, por ahí, entre las consultas, de sugerencias, y la mayoría, tal vez, de gente que viene de los lugares que venís vos, ¿cierto? De mucho ruido, de mucho problema, de mucha incertidumbre, bueno, de inseguridad, etcétera. De aquí no escapa a ningún lado, porque de hecho no vamos a decir tampoco que aquí no las hay, porque seguramente, pero son menores, ¿no? Alguien me decía por ahí, dice, yo divido mucho lo que es, dice, por ejemplo, denomino lugares como rateo, digamos, que sabemos que no va a pasar de ahí, como los lugares más peligrosos que a lo mejor, no sé, te matan por una valla aspirina. Yo creo que, bueno, justamente hoy el tener un poquito de seguridad o vivir, más o menos somos de las mismas generaciones. Entonces, de esta manera, como vivíamos antiguamente, eso ya es un valor, ¿viste? Que acá todavía se conserva. O sea, bueno, vos sabés, cuando esto empieza, a partir de determinada fecha, con determinada gobernación y partido político, en donde se generaliza la droga y, bueno, y se junta con la miseria, ¿no es cierto? Entonces se crean los grandes bolsones de pobreza y ahora esto, ¿cómo lo desarmamos? O sea, es una combinación letal. Droga, pobreza, miseria, falta de trabajo, oportunidades, sí, podemos decir oportunidades que no han sido aprovechadas, porque escuela pública, universidad gratuita, lo seguimos teniendo. Entonces, bueno, tenemos esta gran masa de lo que yo llamo las generaciones del diluvio, de la lluvia, le cae en la tarjeta alimentar, le cae en la asignación universal por hijo, le cae el bolsito de comida, los colchones, la frazada, la chapa, y lo único que tienen que levantarse temprano para ir a cobrar el plan. Entonces, así no creo que haya Argentina con progreso, es inviable. Y acá, bueno, acá vos ves, caminás todo esto y ves, bueno, acá está justamente la Argentina que produce, la Argentina que mantiene a ese bolsón de casi 6, 7 millones de pobreza. Volvemos a Marisol, hay que disfrutar de lo que estás disfrutando vos, Que vengan a Marisol, disfrútenlo, pero no lo saturen, consérvenlo, consérvenlo, o sea, sean respetuosos de la basura, de los plásticos, de seleccionar la basura y todo lo demás, que esto, bueno, lo tenemos que mantener así. Te agradezco mucho. Un gustazo, gracias. Muy bien, la gente que no solamente hablamos de Marisol, sino también nos daba su aspecto respecto de cómo ve a nuestro país. Seguimos, esta playa magnífica de Marisol, que pertenece a nuestro Coronel Dorrego. Disfrutar seguramente de lo que es la jornada aquí en Marisol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Su nombre? Bien, Rosa. Rosa, bueno, a disfrutar cuando el día lo propone, hoy está lindo. El día lo propone y estas playas que son distintas. Entonces uno busca esto y estamos contentos porque vemos que hay mucho movimiento, lo que le hace bien a nuestro país, que la gente apuesta a estos lugares y todos están activos dentro de la pandemia. Sí, Rosa, ¿de dónde son? Somos del gran Buenos Aires, de Ciudad Evita. ¿Por primera vez a Marisol? No, no, venimos como hace 12 años. Paramos cerca, pero venimos siempre a visitar. ¿Recomendable 100%? Sí, recomendable 100%. Tranquilidad, un ámbito familiar, vemos mucho crecimiento, nuevas casas, está muy lindo. Bueno, eso lo... Visitamos. Sin duda que eso es lo que se destaca, ¿no? La gente que habitualmente está acostumbrada a venir a vacacionar aquí a Marisol. Todo el crecimiento que está teniendo la villa y eso es importante y se puede apreciar, ¿no? Es decir... A nivel comercial, a nivel de nuevas viviendas, la calidez de la gente, la estética, todo muy bien cuidado. Eso se nota, la diferencia año a año, que siempre venimos a visitar y es notorio. Así que nos alegramos mucho. Rosa, y bueno, seguramente son vacaciones programadas con anticipación, digamos. Ya están pensando en las próximas y seguramente Marisol es el destino. Sí, sí, son lugares que si uno cuando conoce estas playas, no hay vuelta atrás. Después es como un amor que se perpetúa y no podés cambiar, la verdad. Rosa, muy amable. Gracias por compartir este momento. Una buena jornada. Chao. Bueno, Rosa que nos daba su punto de vista precisamente de lo que es Marisol, que ya para muchos no es sorpresa.